Ah, el Skype blue does a more planets, Mastro. Excuse me, mojo. Hindi po yo en coronavirus. Who's the biggest style? Sabi mama, si, mai idem sa planet. Sa, sa, sa. Smolest planet, kisses to the sun. Mega lume, kisses to the sun. ¡Gracias! El planeta es el planeta en el planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!